Hola buenas, hoy vamos a estirar el piramidal de la pelvis. Este músculo es un músculo que da bastante guerra. Mirad si da guerra que tiene un síndrome con su propio hombre, el síndrome del piramidal. Antes de nada, vamos a ver en qué consiste el síndrome del piramidal y a ver la anatomía del músculo. Bien, el piramidal de la pelvis se origina en el ángulo inferoesterno del sacro, o sea, esta parte de aquí, y va hasta el trocácter mayor del fémur, que es de ahí. Entonces, viene en este sentido. La función que tiene es un rotador externo de cadera cuando está el fémur a cero grados y cuando flexionas la cadera hasta los 90 grados es un rotador interno de cadera. Por eso cuando lo vayamos a estirar lo vamos a hacer a 90 grados y vamos a hacer una rotación externa de la cadera para estirarlo. Bueno, lo del síndrome del piramidal, que es para lo que nos va a venir muy bien este estiramiento, el problema que tiene, vamos, el problema, lo que consiste es el nervio ciático, que sale de aquí del E5, S1 y un poquito del E4, viene por aquí y pasa justo por debajo del piramidal. Y viene, bueno, viene hasta el pie. Lo que hace cuando está contraído el piramidal es atrapar el nervio ciático y entonces nos produce unos síntomas como de ciática, pero solo hasta la rodilla. Entonces, cuando tenemos esos síntomas, gente que está mucho tiempo sentada o, sí, sobre todo conductores y cosas de estas, les aparece una sintomatología como la de la ciática, pero solo hasta la rodilla. Entonces lo que tenemos que estirar es este músculito, un músculo piramidal, para que se libere el nervio y deje de doler hasta la rodilla. Así que vamos a ver cómo se estira. Para estirar este músculo, el piramidal, vamos a necesitar o una mesa, o una camilla como esta, o entre dos sillas. Ahora lo digo cómo es. Es sentarnos y hacer la rotación externa que habíamos dicho, porque, acordaros, es un rotador interno a 90 grados, o sea, cuando está la rodilla a 90 grados. Entonces, si tenemos una superficie así, la cama o la mesa o lo que sea, es hacer la rotación externa con la pierna a 90 grados de flexión de cadera, 90 grados de rodilla, es un poco parecido al de la sacreríaca, si os acordáis. Pero, este, en vez de ir hacia este lado, vamos a ir de frente. Vamos a favorecer esa rotación externa de la pierna para ir estirando. Entonces, simplemente, en esta posición, es dejarse caer hacia delante. O sea, es muy parecido a uno que sale, vamos, que es muy conocido, que tengo mejor una pierna aquí cruzando y tal y mal. Lo único que, en vez de hacer eso, vamos a utilizar la gravedad que para eso está. Entonces, nos dejamos caer hacia delante, notamos el estiramiento en la zona bruta, que es el punto donde está el piramidal, y ahí nos vamos dejando caer poquito a poco, aprovechando la gravedad. Bien relajado, eso sí, poco a poco nos vamos dejando caer. Y lo de siempre, 30 segundos, un minuto, y la vuelta en posición, despacito. Y poco más que decir de este estiramiento. Vamos a verlo entre dos sillas. Bueno, como os he dicho, nos sentamos en una silla, en frente ponemos otra, hacemos la rotación externa de la cadera, apoyamos ahí a 90 grados, como hemos visto, y hacia delante, es un movimiento recto ahí. Es como si quisiéramos tocar con la frente en el pie. Y ahí, lo de siempre, relajamos, y la vuelta en posición, despacito. Hasta aquí el estiramiento de piramidal. Como siempre, si tenéis alguna duda, lo ponéis en los comentarios y yo os lo recuerdo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!